Este 19 de julio el alcalde Carlos Palomino cumplió su promesa porque inauguró las compactadoras que mantendrán limpias las calles de Villa María del Triunfo. El padrino de las compactadoras es el congresista José Luna quien felicitó la gestión del alcalde Carlos Palomino. Villa María te quiero limpia, Carlos Palomino, tu alcalde.